Hola, soy Pablo Charri... no. Hola, soy Peter MacDonaldich. Hola, mi nombre es Merlin. Facundo Arana. Mi nombre es The Storm. Invito a la gente a venir al Bafisi. Que hay unas películas buenísimas. Cualquiera de las películas del Bafisi. Nacionales, internacionales. Es encontrarse con la cultura, con el cine. Porque el cine es maravilloso. Vengan al Bafisi, no se lo pierdan. La va a pasar muy bien. Es un gran placer. Es una experiencia muy buena aquí. Es un lugar genial para ir a ver los películas. Es un festival increíble. No se siente. Estoy en el clima. Estaba 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 en el clima. Hola, soy Pablo. ¡Gracias!